¿Sabías que en Call of Duty War at War Zombies hay un glitch para tener 3 armas? Así es, y este se consigue en el mapa de Verrupt. Lo que deberíamos conseguir son las betis y dejar la última en el suelo mientras estamos comprando una bebida. Después de esto veremos que no tenemos ningún arma y no deberíamos cambiar a las que teníamos, sino que tendríamos que ir así sin más a la caja o a una pared a comprar una. Al conseguirla ya tendríamos las 3 armas. Tresarch agarró este glitch y lo legalizó con una bebida Mule Kick en el siguiente juego. Like y suscríbete si no lo sabías.